Las Jornadas Deportivas de Atletismo que el Área de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeña se ha realizado durante las dos últimas semanas dentro de la programación que sustituye a los campus que se vienen haciendo cada verano con el fin de ofrecer una alternativa de ocio y deporte a los más jóvenes, han contado este viernes con la visita de la atleta solanera Herminia Parra. En ella la popular atleta se ha mostrado ilusionada con esta visita en la que ha ofrecido a los más pequeños algunos consejos para entrenar el relevo y les ha contado su experiencia en las concentraciones con la selección española. Además les ha transmitido el siguiente mensaje Yo es que lo digo muchas veces y lo digo siempre porque es algo que lo llevo muy dentro y es que disfruten muchísimo de todo el proceso, o sea, desde pequeños que disfruten de entrenar, de competir, que hagan muchísimos amigos que es que en serio se lo van a pasar súper bien. El atletismo es un deporte muy bonito, conocen a muchísima gente y es que yo llevo desde los ocho años y es que no sabría vivir sin atletismo porque si soy ahora mismo así es por ello. La atleta ha recibido una escultura en miniatura de la letra Ñ por parte del ayuntamiento y también una camiseta y una botella de vino por parte del Valdepeñas Athletics Club. Uno de sus miembros, Manu Castro, se ha referido a la importancia de haber celebrado este campus para los más pequeños después del confinamiento. Estos campus y estas actividades que son tan favorables y tan beneficiosas para los niños y más viniendo de una etapa en la que evidentemente hemos estado un poco todos un poco encerrados, con una incertidumbre muy grande y que ha producido en los niños también una ansiedad que han podido canalizar de alguna manera con estos campus. Desde el ayuntamiento de Valdepeñas han destacado el éxito que han tenido estas jornadas deportivas que han contado con 12 experiencias, como es el caso de este campus de atletismo. Sabíamos que era un momento complicado por el tema de la pandemia, pero no queríamos dejar primero sin la práctica deportiva para los más pequeños y sobre todo también para conciliar la vida familiar de nuestra familia, de la gente que trabajaba. Salió la idea de la jornada deportiva, hemos sido 12 experiencias, esta va a ser la última para el club de atletismo y bueno, pues la verdad que es un orgullo sobre todo llenar siempre, decir que están todas las jornadas llenas de chavales. En total las jornadas deportivas y atletismo han contado con 90 alumnos y alumnas en los dos turnos en los que se ha desarrollado. Es el caso de Mario y Juan, quienes nos han contado su experiencia con el atletismo. Nos ha gustado hacer los juegos y todo eso, igual que en todo el mundo. Nos ha gustado jugar con nuestros monitores, jugar con nuestros amigos y pasárnoslo muy bien. Entonces, ¿os gusta el atletismo? Sí. Sí. ¿Por qué? A ver, contadme. Bueno, es muy divertido, juegas y te diviertes mucho y a veces haces un montón de amigos. ¿Y a ti por qué te gusta? Porque podemos correr y entrenar.